Tres morillas que enamoran en Jare, a San Juanita y Mariel. Tres morillas tan dormidas, iban a coger olidas, y hallaban las cogidas en Jare, a San Juanita y Mariel. Y hallaban las cogidas, y doraban desvaidas, y las cordones perdidas se caen, a San Juanita y Mariel. Tres morillas tan dormidas, iban a coger manzanas en Jare, a San Juanita y Mariel. ¡Gracias!